Acelera ya los resultados de tus entrenamientos para ver justamente esos objetivos y esas metas que te has trazado para verte y sentirte bien y por supuesto aumentar tu energía durante tus entrenamientos. Yo siempre recomiendo lo mejor, ya lo sabes, y al 100%, XB, termogénico, activador de tu energía. Tomarlo es muy fácil, 20 minutos antes de entrenar, mira, y listo. Yo lo llevo siempre a donde voy. Y ahora vienen deliciosos sabores, guaraná, piña y mora azul. ¿Ya lo probaste? XB es de Universe Nutrition, la marca número uno en suplementación deportiva, que me acompaña año a año aquí en tu programa. Y por supuesto que viene en packs con 15 botellitas. ¿Ya lo tienes? Pruébalo ahora mismo y veamos, llegamos. El siguiente ejercicio, En Forma. En Forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Y cómo trabajar esas alitas de murciélago, parte posterior de los brazos, pues el tríceps. Todo el mundo se queja, mis alumnas siempre están diciendo, ¿cómo hago? Ya hago una rutina solamente para tríceps. Bueno, acá nos vamos a enfocar en poder realizar tres ejercicios para tríceps y solamente necesitamos una mancuerna, que puede ser de dos kilos, de tres kilos, y una silla. Y por supuesto, el ingrediente principal es la voluntad para querer empezar a hacer ejercicio. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser sin la pesa, solamente con la silla. Así que vamos a dejar esta pesita por aquí un momento. Mira, vas a colocar la palma de tus manos justamente en el borde de la silla y te vas a ir hacia adelante colocando los talones apoyados en el piso. Desde esta posición y siempre con el cuerpito cerca al asiento de la silla, vamos a bajar y a subir. Estos son los fondos para tríceps, que es el mejor ejercicio que se puede hacer para esa zona de los brazos. En la casa, en la oficina, en el parque, donde te encuentres, antes de bañarte, si tienes un lugar donde apoyarte, sería excelente. Y podemos hacer aquí 10, 12 o hasta 15 repeticiones. Muy bien, ese es el primer ejercicio. Pero eso sí te voy diciendo que cuando trabajamos el tríceps, un solo ejercicio no bastará. Porque es un musculito que hay que darle duro, duro, duro para que se pegue y para que no se esté poniendo el brazo plácido. Hay que darle duro para que esté pegadito y que ese brazo no se ponga plácido. Siempre regulares en los entrenamientos. El segundo ejercicio. Nos colocamos igualmente en la silla, preparamos ligeramente los pies, alineamos los hombros, la espalda derecha y ahora vamos a llevar la pesa de esta manera. Mira, así. Hemos cruzado la palma con la palma de la mano y el dorso de la mano queda cruzado con el otro. Llevamos los codos hacia abajo y luego vamos a estirar tratando de que los codos estén siempre cerca a la cabeza. Importante hacerlo si eres principiante en esta posición en la silla. Cuando ya avances un poco más, también le vas cambiando ya el peso. Podemos hacer igualmente 12 repeticiones o 15, dependiendo del peso que estés manejando. Tenemos el segundo ejercicio que es la copa tríceps. Y ahora vamos al último ejercicio que va a ser para seguir fortaleciendo esa zona de los brazos. El tríceps. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos la cita aquí. La palma de la mano que no tiene pesa va a ir apoyada en el asiento. Separamos una pierna extendida, colocamos el codo un poquito hacia arriba y el brazo pegado y nos vamos hacia atrás. No balancear el hombro por nada del mundo, dejarlo fijo y tampoco llevar el cuerpo hacia un costado. Eso. Nos concentramos en extender del codo hacia la mano. Podemos hacer igualmente 10, 12 o 15 repeticiones. Hay que mantener una buena postura en la espalda. Palma de la mano, pierna separada. La otra está flexionada de apoyo. Y ahí le damos hacia atrás. 10, 12 igual o 15 repeticiones de este lado. Vas a ver que practicando estos ejercicios realmente vas a tener los resultados que buscas. No es fácil. Hay que ser constante y regulares en nuestros entrenamientos. Esto conforma una triserie para trises. Hazlo regularmente. Pero eso sí, esta triserie hay que repetirla cuatro veces. ¿Ah?